La NBA ha hecho oficiales los dos quintetos titulares para el All-Star del 2015 que tendrá lugar el próximo 15 de febrero en el Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York. Los titulares de cada conferencia son los siguientes. Por la conferencia del este estarán John Wall de los Washington Wizards, Kyle Lowry de los Toronto Raptors, Carmelo Anthony de los Knicks de Nueva York, LeBron James de los Cleveland Cavaliers y Pau Gasol de los Chicago Bulls. Por la conferencia del oeste estarán Stephen Curry de los Guerreros de Golden State, Kobe Bryant de Los Ángeles Lakers, Blake Griffin de los Clippers, Anthony Davis de los New Orleans Pelicans y Mark Gasol de Memphis Grizzlies. Todas las informaciones de la NBA las encuentras en el portal más completo de deportes de la República Dominicana www.piedeportes.com y en las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram.